Gracias. Bueno, no se olviden que el viernes estoy en el Club Esport de Pergamino, llame ahora, 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 saque la entrada, el número se lo da la negra. 024-77-44-32-32, 024-77-44-32-32. Domingo 12, Teatro Municipal de Luján, vamos, todo Luján. 023-23-42-0074, 023-23-42-0074. Viernes 17, Varadero. 033-29-48-0238, 033-29-48-0238. ¿Qué puede hacer? Hola. Hola. Sí. Susana de Policía. Sí, Susana. Y te va bien, nos gusta mucho tu programa, te viní porque te fuimos a ver cuando viniste a tu títico, me encantan muchas cosas, decimos sí, 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 sí. Yo te mandé un mensaje, porque yo le dije que yo necesito la única recién para poder estar en tu trabajo. Y, este, yo, mi papá era mecánico, y yo estudié, mi papá con gran servicio, me pago la carrera, mi hija, mi hermana, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Y, este, yo, mi hija, 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 mi hija. Gracias. ...de todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 27 grados, 6 décimas. Dictaron la falta de mérito para el jefe de la Armada, el juez federal de Rausso, Hugo Sastre, que usó la medida a favor del almirante Jorge Godoy, que es en la causa por espionaje ilegal el avance al almirante Sartre. Extendió el beneficio a su segundo el almirante Benito Rótono y al jefe ...